Hola que tal, en este momento vamos a hacer ejercicios sobre polinomios y vamos a empezar con el grado de un polinomio. El primer ejercicio dice así, diga cual es el grado absoluto y cual es el grado con respecto a cada letra del siguiente polinomio. En este caso tenemos x a la 5 menos 6x a la cuarta y al cubo menos 4x al cubo y al cuadrado más x al cuadrado y a la cuarta menos 3y al cubo. Tenemos un polinomio que tiene 5 términos, los cuales están separados por los signos menos y los signos más. En primer lugar, para poder hallar el grado absoluto tenemos que entender cual es el grado absoluto de un término. El grado es el grado absoluto de los exponentes de la parte literal de cada término. En este caso, el grado absoluto del primer término va a ser igual a 5, ya que la única letra es la x y está elevada a 5. En el segundo término, el grado absoluto va a ser igual a la suma de 4 más 3, que es igual a 7. En el tercer término tenemos que el grado absoluto va a ser igual a 3 más 2, que es 5. En el siguiente término tenemos que 2 más 4 va a ser igual a 6, el grado absoluto. Y por último, llega al cubo, tenemos grado 3. Entonces, el grado absoluto de un polinomio va a ser igual al mayor grado absoluto de uno de esos términos. En este caso, podemos visualizar que 7 es el mayor de los grados de los términos. Por tanto, el grado absoluto del polinomio va a ser igual a 7. Ahora, nos piden hallar el grado con respecto a cada letra. En primer lugar, tenemos la letra x. Entonces, nosotros nos damos cuenta que en el polinomio, el mayor exponente de la letra x en todo el polinomio es igual a 5, ya que en el primer término se encuentra el mayor exponente. Entonces, el grado con respecto a la x va a ser igual a 5. Y el grado con respecto a la letra y, en todo el polinomio, el mayor exponente de la letra y es igual a 4. Por tanto, con respecto a la y es igual a 4 y con la x es igual a 5. Y hemos hallado el grado absoluto del polinomio y el grado con respeto a cada una de las letras. Vamos a resolver un ejercicio sobre el valor numérico en el cual nos piden hallar el valor numérico de las siguientes expresiones. En donde a es igual a 1, b es igual a 2, c es igual a 3, d es igual a 4, n es un medio, n es dos tercios y p es igual a un cuarto. Entonces, el valor numérico de una expresión es hallar el valor resultante reemplazando en cada letra su valor correspondiente. Entonces, lo que vamos a hacer es que, en vez de cada letra, abrimos paréntesis y colocamos su valor correspondiente. En este caso, c es igual a 3 elevado al cuadrado más 2 por c, que es igual a 3, multiplicado por d, que es igual a 4, y eso más d, que sería 4 elevado al cuadrado. En este caso, respetamos la jerarquía de operaciones, en donde primero se resuelve la potenciación y erradicación, luego las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y erradas. En este caso, lo primero que vamos a resolver son las potencias respectivas. Entonces, 3 al cuadrado es igual a 9, más 2 por 3 y por 4, y más 4 al cuadrado, que es igual a 16. Esto va a ser igual a 9, más 2 por 3, igual a 6, por 4, 24, y más 16. Por último, vamos a revisar la suma, que es 16 más 24 y más 9. Yo me doy cuenta que aquí tengo parejas amigas, es decir, 24 más 16 va a dar igual a 40, más 9, 49. Obteniendo el resultado. A parejas amigas son aquellos valores o números que al sumarse me dan un múltiplo de 10, como en el caso de 24 y 16. 24 más 16 va a ser igual a 40. En este caso vamos a resolver el valor numérico de la siguiente expresión. Vamos a reemplazar, en lugar de cada letra, entre paréntesis, el valor correspondiente. Estuvimos 2 por m, que es igual a 1 medio, más 3 por n, que es igual a 2 tercios, más 4 por p, que es igual a 1 cuarto. Y eso va a estar multiplicado por 8 por p, que es igual a 1 cuarto, más 6 por n, que es igual a 2 tercios, menos 4 por n, que es igual a 1 medio. Y todo eso por 9, que multiplica a n, que es igual a 2 tercios, más 20, que multiplica a p, que es igual a 1 cuarto. Antes de proseguir a la siguiente parte, tenemos que simplificar los productos o las fracciones que se pueden simplificar. En este caso, el 2 lo puedo expresar como 2 sobre 1, el 3 también 3 sobre 1, y así cada entero lo puedo expresar como una fracción, colocándole el denominador igual a 1. Procedemos a simplificar. Mitad de 2 igual a 1, mitad de 2 es 1, tercera 1, tercera 1, cuarta 1, cuarta 1, cuarta 1, cuarta de 8 es 2, tercera 1, tercera de 6 es 2, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2, 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 una vez que he simplificado todas las expresiones, procedo a resolver la multiplicación de los factores que me quedan. En este caso tengo 1 por 1 es igual a 1, más 1 por 2 es igual a 2, más 1 por 1 es igual a 1. Y todo eso por 2 por 1 es igual a 2, más 2 por 2 que es igual a 4, menos 2 por 1 que es igual a 2, eso que multiplica a 3 por 2 que es igual a 6, más 5 por 1 es igual a 5. Ahora procedo a resolver cada uno de los corchetes, que serían en este caso los que vemos aquí, y esto será igual. En el primer corchete me va a dar como resultado 1 más 2 igual a 3 más 1 es 4, eso que va a multiplicar. Yo me doy cuenta que el 2 y el menos 2 se pueden eliminar quedándome únicamente el 4, y eso por 6 más 5 que es igual a 11. Entonces, tengo que resolver la multiplicación 4 por 4 por 11, en este caso 4 por 4 es igual a 16 multiplicado por 11. Entonces yo puedo resolver la multiplicación aparte, 16 por 11. Hay varias formas de realizar esta multiplicación. La primera es la clásica, 1 por 6 es 6, 1 por 1 es 1, 1 por 6 es 6, 1 por 1 es 1. Entonces la suelda es igual a 6, 6 más 1 es 7, y 176. Hay otra manera que es 16 por 11 va a ser igual a 16 por 10 más 1. En este caso es fácil multiplicar 16 por 10 es igual a 160, más 16 por 1 que es igual a 16. Sumando me va a dar 176, que es exactamente el mismo valor. Entonces hay varias maneras de resolver eso. Este resultado o el valor numérico de esta expresión va a ser igual a 176. En este momento vamos a realizar la suma de dos polinomios. Tenemos que, para poder sumar varios polinomios, lo primero que hacemos es ordenar los polinomios de mayor a menor exponente con respecto a una letra. En este caso vamos a ordenar los polinomios con respecto a la letra A de mayor a menor exponente. Ubicamos el primer polinomio. En este caso el mayor exponente de la letra A en el primer polinomio sería 3 a la cuarta. El término que seguiría debe tener exponente 3, pero como no está en este caso en el primer polinomio A al cubo, dejamos un espacio y colocamos a continuación el siguiente término, que sería menos 2A al cuadrado B al cuadrado. Entonces respetamos los signos, menos 2A al cuadrado B al cuadrado. A continuación sería A a la 1, más 4A a la 1 B al cubo, teniendo en cuenta que cuando no hay ningún exponente de la letra, está sobreentendido que es igual a 1. A continuación tenemos A a la 0 y sería el término más 2B a la cuarta. Y por último el término independiente, es decir, aquel que no tiene ninguna letra, sería más 12. Bajo este polinomio, ya ordenado de mayor a menor con respecto a la A, vamos a ubicar los términos del segundo polinomio ordenados de igual manera, de mayor a menor con respecto a la letra A. Entonces, el mayor exponente de la letra A en el segundo polinomio es A al cubo. Lo ubicamos justamente debajo de la posición donde debe estar A al cubo. Como en este caso hay un espacio porque no hay A al cubo en el primer polinomio, lo ubicamos justamente debajo de ese espacio y sería 5A al cubo B. A continuación sería A al cuadrado y es menos 6A al cuadrado B al cuadrado. Lo ubicamos exactamente debajo de A al cuadrado B al cuadrado. Luego tenemos A a la 1 y sería menos 4A B al cubo. Luego tenemos el término B a la cuarta que sería menos B a la cuarta y por último el término independiente que sería menos 6. Luego procedemos a sumar ambos polinomios. En este caso sumamos término equivalente con término equivalente, en este caso 3A a la cuarta. Como no hay un término en la parte inferior, directamente el resultado sería 3A a la cuarta. Luego 5A al cubo B baja directamente más 5A al cubo B y tenemos que en este caso menos 2A al cuadrado B al cuadrado y menos 6A al cuadrado B al cuadrado. Tenemos que dos cantidades con signos iguales, se suman sus cantidades y el resultado lleva el mismo signo. Sería menos 6 más 2 8A al cuadrado B al cuadrado. ¿Vale? La pena notar que las letras se mantienen con sus mismos exponentes. Luego más 4AB al cubo menos 4AB al cubo se elimina quedando 0AB al cubo. Luego más 2B a la cuarta menos 1B a la cuarta porque cuando no hay ningún coeficiente numérico antes del término se asume que es el 1. Entonces 2 menos 1 es igual a 1B a la cuarta que no es necesario ponerlo con el signo más. Luego más 12 menos 6 es igual a más 12 ya que signos diferentes se restan quedando el signo del mayor. Y hemos resuelto así este ejercicio.